A lo largo de 43 años, Persona Non Grata se ha convertido en un libro emblemático en la obra de Jorge Edwards. Una novela sin ficción, como la define su propio autor, que sirvió para mostrar al mundo la realidad social cubana de la época. Hoy, Cátedra ha vuelto a editarlo con un prólogo propio de este gran representante del boom latinoamericano. No hay cambio, es todo lo contrario. He despojado el manuscrito original, que es exactamente lo que se reproduce aquí, de algunos comentarios agregados, notas, apostillas, etc. Y he vuelto a la versión original con un prólogo de hoy. Un prólogo de hoy y un comentario mío sobre este libro que para mí es del pasado, pero que la gente todavía lee, porque yo creo que el hecho de haber hecho una descripción o una memoria, sin agregados ensayísticos, filosóficos, ideológicos, lo mantiene fresco, lo mantiene vivo. Si bien este libro sirvió para que en el extranjero se conociera la situación del pueblo cubano, también surtió un efecto negativo entre los isleños. Llenó más de temor todavía la gente, porque si tú te das cuenta que a un diplomático extranjero, amigo de Neruda, amigo de Salvador, lo han estado siguiendo, lo han expulsado, lo que le podría pasar a los que están dentro de Cuba. Tenía una posición crítica, era lo que le pasó en esos mismos días a Everto Padilla. Y yo creo que ese mismo, y por eso creo que el libro tiene mucha vigencia, porque en general eso sigue pasando en Cuba. Pese al inicio del deshielo de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, Jorge Edwards considera que la situación no ha cambiado demasiado. Yo espero que estas relaciones ayuden a que Cuba se transforme en una democracia moderna, ya que los cubanos se reconcilien, porque no veo que eso ocurra todavía. Veo que todavía hay mucha represión interna en la isla y que los americanos solo ven al gobierno y no ven a los demás, no ven a los disidentes, a los opositores, a todo un mundo que ha surgido ahí. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.